No existen las casualidades, así que por algo estás recibiendo este mensaje. Hoy les voy a hablar del salto cuántico. La resonancia Schumann estudia que, durante siglos, la Tierra giraba sobre su propio eje a 7.8 Hz, pero que ahora gira más rápidamente a 12 Hz. Esto quiere decir que las 24 horas diarias que vivimos todos los días ya no lo son, porque en realidad estamos viviendo 16 horas. Por eso sentimos que estamos corriendo todo el día y que el tiempo se está acelerando cada vez más. Esto que estamos viviendo, lo que explicó anteriormente, es por estar dando un salto cuántico dimensional. Esto tiene que ver con fluctuaciones y picos en el campo magnético terrestre, y son para ayudarnos a mantener y aumentar nuestra coherencia cerebral. Si esta energía sube de frecuencia, como lo hace, y nosotros estamos vibrando en ansiedad, en tristeza, etc., se amplifica eso. Miremoslo como un cable al que se le sube el voltaje. Si le subís la carga y el cable no está preparado para ese tipo de voltaje, se quema. De la misma manera, cuando la resonancia Schumann sube, si nosotros nos encontramos intentando observar las cosas sin identificarnos con ellas, elevar nuestra conciencia y trabajar en nuestra percepción, es una buena oportunidad para amplificar nuestra energía. Lo que pensamos también se manifiesta más rápido. Por eso es tan importante que estemos enfocados. En este momento también se amplifica la telepatía, la actividad en los sueños, la manifestación desde el pensamiento, y eso va a pasar cada vez más. Las cosas que atraemos son las cosas que coinciden con aquello con lo que vibramos. Y de eso hablo cuando me refiero al poder de creación de nuestra realidad. Nuestra razón no puede comprender lo que está pasando en este momento, pero sí existe una conciencia cósmica universal, una especie de orden superior que no podemos entender desde la mente. Y hay que empezar a confiar en ese orden para mantener la paz. Estamos viviendo un reseteo planetario. La cantidad de información es tan grande que simplemente no podemos ser coherentes todo el tiempo. Por este shock estamos atravesando como humanidad un pasaje a un nuevo sistema o a una nueva comprensión que se va a dar a nivel individual, pero se va a manifestar a nivel colectivo. Creando nuevas redes neuronales para la transformación. Preguntémonos quiénes somos y reconozcámonos con todo nuestro potencial. No nos programemos como seres pequeños vibrando desde el miedo y desde la paranoia, porque podemos lograr realmente cosas increíbles. Si te centrás en las partes de tu vida donde ya hay luz, tu luz se va a hacer cada vez más fuerte y a brillar cada vez más. Y el mundo se aliviana y se hace más brillante gracias a vos. Gracias por coincidir conmigo en este canal. Si llegaste hasta acá, no importa cómo proceses la información, estoy hablándole a tu subconsciente y en este momento estamos haciendo magia y abriendo potenciales. Así que a partir de ahora, presta atención a las señales, compartí si resonás con esto y déjenme preguntas en los comentarios que intentaré responderlas. Besos y luz verde para todo el mundo.